Bienvenidos, bienvenidas amigas, amigos. Un día más estamos aquí con tu lectura. Mi nombre es Teresa y vamos a comenzar a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Aquí te están hablando y te están diciendo no te lamentes tanto por lo que podía haber sido y no ha sido, por lo que has perdido, por lo que no has conseguido, no te lamentes, sigue para adelante. Entra en tranquilidad, entra en equilibrio y deja de actuar con insensatez y con inmadurez. Esto nos está hablando del momento presente. Vamos a ver. Aquí te hablan que salgas un poco de dónde estás, del sitio donde estás. Bien puede ser que estás en un entorno de familia complicado, donde hay muchas complicaciones, donde no hay acuerdos, donde posiblemente se habla de lo que haces, de lo que no haces, se opina demasiado, donde te dicen que salgas, que salgas de dónde estás, que salgas de ese entorno, que te aísles, si no puedes salir, que te aísles, que te protejas, que te hagas como una burbuja para que no te afecte lo de otras personas que están cerca tuyo, que están muy próximos a ti, con los que convives todos los días. Eso también puede ser en el ámbito de trabajo para algunas personas, porque te afecta, te afecta y mucho, te afecta bastante. Mira, alguna persona que tú conoces, quien no te lo esperas, además no te lo esperas, esta persona es como que te va a echar una mano, te va a ayudar. Te va a ayudar en todos los sentidos, para tema de trabajo. Va a remover Roma con Santiago, como se suele decir, para que te puedas instalar en algún sitio, o te puedas ir a trabajar, alguna parte de gente que esta persona pueda conocer, va a tirar de contactos y te va a ayudar, te va a ayudar próximamente. Para algunos viene la llegada de un nuevo amor, una persona que va a contactar contigo, igualmente también te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar a salir del entorno donde estás, te va a ayudar en todo, sobre todo con algún problema que tú tienes, que no sabes cómo resolver, que no sabes un poco darle las vueltas, porque aquí nos están hablando, bueno, pues de esos problemas que cada uno está viviendo en vuestra vida diaria. Entonces aquí hay la figura de una persona que actúa además con mucha generosidad y con mucha sabiduría, y que al final esta persona te va a hablar de sus sentimientos, te va a hablar de sus emociones. Es una persona que le caes muy bien, le gustas mucho. Tú es como que vas un poco a tu aire, como que no prestas mucha atención, pero presta atención porque habrá la figura de una persona que va a empezar como queriéndote ayudar, como brindándose. Es una persona generosa, en un momento dado también te puede ayudar también económicamente, puntualmente con algo que tú tienes que resolver. Es una persona, como te he dicho, muy generosa, muy estudiosa, está como siempre estudiando, formándose, es una persona que le importa mucho el tema cultural. Y sobre todo es una persona que está muy involucrada en temas sociales, en ayuda a los demás, ¿de acuerdo? Esta persona, como te he dicho, para algunos se va a iniciar una relación romántica, sentimental, además va a ser una relación fuerte, una relación sólida, y una relación duradera, con muchísimo respeto, muy duradera en el tiempo. A ver, aquí nos están hablando de tus ilusiones, de tus sueños, de tus metas que tienes por ahí, y vas a por ellas, vas a por ellas, pero es que te lo has propuesto y has dicho, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. Todo lo que nos proponemos, tarda un poquito más, tarda un poquito menos, se va a conseguir, sobre todo cuando lo tenemos ahí presente, a cada momento, y todas las acciones que emprendemos, es con esa finalidad, con ese foco, no olvidéis que en lo que nos enfocamos, se expande, tanto para bien como para mal, si te enfocas en un problema, si pones el foco en un problema, el problema se va a hacer cada vez más grande, si te enfocas en una actitud positiva, en conseguir algo, eso se va a expandir, mucho cuidado en lo que nos enfocamos, porque en lo que nos enfocamos, eso se expande. Bueno, pues, cambios laborales, cambios, muchos vais a estar como dando cursos, dando formaciones, dando algún tipo de conferencia, charlas, como hablando para otras personas. Nuevas amistades también, es como que vas a ampliar el círculo de amistades, próximamente, te vas a ver rodeada, rodeado de otras personas, de personas nuevas, que además te van a aportar mucho, va a ser muy importante también para ti, porque tú también vas a aportar, a esas otras personas. Entonces ahí va a ver como, se va a hacer como un grupo de mucha conexión, muy cohesionado. También puede ser en el ámbito laboral, que algunos forméis equipo, forméis algún grupo, que tengáis muchísima conexión, y que trabajéis en conjunto por esos objetivos, y por esas metas. Es un buen momento para esto. Bueno, seguimos. Aquí viene colaboración. Algunos vais a hacer algunas conexiones comerciales, con otras personas, con otras empresas, va a ser como una labor de comprar, de vender artículos, artículos, algo de eso. Va a haber colaboraciones, te vas a juntar con otras personas, y es como que vais a trabajar con empresas, y como te digo, con algún tipo de actividad comercial, comprando y vendiendo. Esto va a dar muy buenos beneficios. Esto va a salir rápidamente para adelante, porque tenéis todas las ideas claras, las personas con las que vais a hacer esta, digamos, esta unión comercial. Vais a estar como muy afines en las ideas, en los pensamientos, en el trabajo, en todo, y vais a por todas. Vais a por todas. Eso está claro. Bueno. Para todas las personas que en estos momentos estéis atravesando por una situación complicada, con algún problema que no le encontráis la solución, que no veis la forma de solucionar ese problema, yo hago trabajos de santería. Aquí en pantalla os está saliendo mi WhatsApp de contacto. Podéis contactar conmigo las personas que necesitéis de una consulta de santería, de una consulta con el santo, para saber qué es lo que está pasando y qué es lo que viene. Yo hago trabajos de apertura de caminos para el tema laboral, el tema económico, el tema de salud, el tema del amor. ¿De acuerdo? Así que ahí tenéis mi contacto. Persona que estáis en una relación sentimental. En una relación sentimental un poco tormentosa, diría yo. Esta es la palabra que definiría la relación. Un poquito tormentosa. Pero porque hay muchas personas aquí en torno a la relación, que es que no sois dos, es que sois aquí un montón de gente. Gente que opina, gente que dice, gente que habla, gente que trae sus problemas, que origina problemas, gente que como que a ti te entregan las cargas, como que tú tienes tanta carga, tantas obligaciones, que dices, ¿por dónde escapo? ¿Qué hago? Estás como buscando la salida a este tipo de situaciones. Pues nada, este tipo de situaciones es poner cada persona en su sitio, ni más ni menos. Que se arma la de San Quintín, como se suele decir aquí, que se arme la de San Quintín. Pero vamos a ver, tú no estás aquí porque estás haciendo un esfuerzo y un trabajo inmenso para complacer a los demás. ¿Y quién te complace a ti? Es que aquí no estamos tampoco para complacer a todo el mundo, que estamos para ayudar, que estamos para hacer el bien. Eso es indiscutible desde el punto de vista que se mire, pero no para que nos machaquen vivos, no, y para que abusen, ya que hay un abuso extremo. Y como te digo, por parte de gente que está ahí en la familia, pueden ser hijos, pueden ser familia política, pero es que aquí es un problema tras otro. Son personas que es que todos los días generan una problemática, generan un problema. Así que aquí es como que te dicen, siéntalos a todos y darles una charla. Dales una charla y pon los puntos sobre las is y el que le parezca bien, bien, y el que no le parezca, también bien. Y sobre todo tienes que empezar también con tu pareja. La comunicación tiene que arrancar con tu pareja y hacerle ver que la situación no se puede mantener así por más tiempo. Porque es como que hay personas que están abusando de la buena fe de los dos. Aquí hay amor, en esta relación de pareja hay amor. Por lo tanto, a los dos os toca arreglar esta situación y poner en orden en esta situación si los dos queréis estar en un entorno de pareja, de unión, si no, la pareja se irá debilitando y la pareja se irá, digamos, distanciando cada vez más. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido. Gracias por todos vuestros comentarios, bendiciones y te dejo toda mi paz.